Muy buenas chicos, ¿cómo están? Vamos a grabar el día de hoy este capítulo Después de haber, pues bueno, explorado un poquito el mapa porque lo hice en modo, llamémoslo streaming Pero no habíamos grabado nada, este, y por ahí encontramos algunas cositas como este nuevo traje que es de corredor de carreras Vamos a ver qué tal se sienta y bueno, está bonito el traje Vamos a ver, ah, sobre todo, vamos a ir a ver el jefe, creo que hay un caballo Vale, que nos mandaron a... Algo se mueve ahí abajo, ¿qué opinas? ¿Será un pozo sin fondo? Eh, creo que vine hace rato, pero no puedo entrar Voy a misión Vamos a un ala Vamos a ver esta persona murió hace poco debe ser su compañero algo debió estar aquí no te vio, ahí viene mierda mierda eso se llama bruto el cabrón a su madre ahora tengo rotos los escudos la potras, tira, la potras mierda mierda no 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 mierda 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 me voy a curar justo me voy a curar no a chance de curarme el cabrón algo debió estar aquí no 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 Tiene una caja fuerte, es mi recompensa. Patrón de diseño de dron. Al dron. Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No nos hacía falta aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tranquila. Solo soy el mensajero. Toma esto. ¿Qué? Es... El dispositivo está bloqueado con un código cuántico. No me lo preguntes a mí, Ángel. Solo me dijeron que te diera esta terminal portátil. ¡Mucha suerte! ¡Espera! ¡Espera! No puedo decirte nada más. No. No puede decirte nada más. ¡No puedo decir nada más. No puedo decir nada más. No puedo decir nada más. No puedo decir nada más. Después de una vez. ¡No, quiero decir nada más. No puedo decir nada más. ¡Nos vemos! ¡No puedo decir nada más. Justo cuando pensaba que las cosas estaban Todavía no tengo nada Ángel, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Lo lamento Tommy Creo que te dejó esto Esto es tonto Si lo único que logras es que te maten Sí, al negocio le... ¿Qué importa si estás muerto? Tommy, eres un... Ey, ¿estás bien? Sí Debería volver a la tienda Nunca creí que te diría esto, pero... Nunca creí que te diría esto, pero... Hola, Eve Yo... No es nada Ok, entiendo Eve Encontré algunas pistas Voy a ir a investigar al páramo El páramo... Enia, trata de no preocup... Estoy segura de que Sue está... Sí, Eve Eve, adiós Espero volver a verte Si puedo, volveré pronto Adiós, Enia ¡Vad! Oh, no! ¡Ví steps! ¡Vamos o te parede! ¡Vamos! 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 Cuando sogas Bienvenido al árbol de Birb Shizuka Dice Hola Shizuka Dice Tanto así 104 protos Eh No son protos Es un deseo Perdón No son protos Por mío Será mejor que llevemos Necesitas que repare algo Ah Eve Me trajiste porque Los preparatí ¿Preparativos? ¡Vualá! Usé algunas cosas que encontré por ahí Para construir Creo que sería buena idea ¿Puede almacenar objetos y exhibir? ¿Ves? ¿Qué te dije? Lily Artemis Nunca decepciona Shizuka Dice Qué bonita esa castaña Interesante Hay alguna recompensa Cuidado con el traje Verla negra O La mujer se traje Bastante hardcore El otro era hardcore Pero eso se pasa adelante No le puso Ellos son otros Pero eso se pasa No le puso El otro es Y No le puso El otro es Y No le puso No le puso O No le puso No le puso Mecanismo de cargas. Poder de ataque con salud alta. 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 Nos dieron algunas cosas para ir a 27 y tendríamos que ir a ver si podemos bloquear. Vamos a cambiar. el traje el traje Sí, aquí ya lo encontramos, faltaban dos Shizuka Dice Por cierto, el Watain lo jugarás Sí, un ratito Por eso no estoy viendo nada ahorita de Watering Way, porque quiero llegar y decir Wow Shizuka Dice Yo ya me miré Tofo F por mí ¿Hasta cuándo vino a poder abrir este coche? Era el alijo secreto de la Legión Qué bueno que volví Deja Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tiene una tapa con la que el libro de la fe lo leía muy seguido. Gracias. 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 Gracias.